Buen día a todos, mi nombre es Alejandra Sánchez Quintero y soy gerente de capacitación del Hotel Dreams Riviera Cancún. El día de hoy les voy a compartir una buena práctica que aplicamos en el trabajo, que es el beneficio de utilizar la carpeta compartida en la red interna. Esta herramienta nos permite compartir archivos, intercambiar información y enviar el link con el acceso directo a documentos, fotos y presentaciones. Acompáñenme a ver un ejemplo del método que utilizamos. Primer paso, entramos a la red, abrimos la carpeta de capacitación, creamos la subcarpeta con el nombre específico, en este caso va a ser evento día del niño. Ahí vamos a colocar el archivo que queremos compartir con los demás usuarios. Ejemplo será el registro del día del niño y la niña. Muy bien, ya tenemos el archivo listo. Ahora nos vamos con el segundo paso. Redactamos el correo con la información que requerimos obtener de cada departamento y enviamos el link con el acceso directo. Cada departamento captura los datos solicitados. Una de las ventajas que tenemos al utilizar esta herramienta es que en un mismo archivo se concentra la información de todos los departamentos. Este mismo mecanismo lo utiliza Gerencia General al compartirnos el rol de guardia, mensual, y también la ruta de acceso a la carpeta compartida. Ahí podemos ver cuando hay algún cambio o actualización. También el departamento de teléfonos coloca el archivo con las listas de extensiones actualizadas, así como presentaciones que se realizan en las juntas mensuales. Agradezco a todos el tiempo que se han tomado para ver el videotutorial del día de hoy. Espero que sea de gran ayuda.